Música Ey, 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 ey ¿Qué vas a hacer? A la antaman cuerna No, no puedo hacer eso porque eso está ocupado ¿Todo? Está ocupado todo ¿Y la chiquitita de allá? Después voy a hacer meñique Todo está ocupado Ah, bueno ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a usar la máquina? No, 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 yo la estoy usando Pero así ¿Y la de acá? También Y allá también Es una súper rutina Y ni mire para allá que voy para allá en dos segundos Bueno ¿Pero cuánto cuesta solo glúteo? Yo solo quiero hacer glúteo Dale, fuchi, fuchi, fuchi El gimnasio es hoy mismo Es para mí El gimnasio es para mí ¿No se puede entrar? Es para mí, está cerrado Ciérrame esta vaina aquí Fuchi, fuchi, váyase No quería hacer glúteo P stimulación Fuera Valencia X Un avCK Lial Vaya la vida se me descargaron los audífonos No voy a poder escuchar mi música Bueno voy a tener que escuchar la que suena aquí No voy a poder escuchar mi música No voy a poder escuchar mi música No, yo no estoy borracho Es que estaba aquí en el gimnasio y pusieron la canción esa Que cuando estábamos en el sexto año Nos recordaba ese amor que nos teníamos ¿Te estás con tu esposo y tus hijos? Papi, perdón, perdón Te lloro por ti Te lloro Te amo No, yo no soy gay pero es que aquí puse una canción Me votaron ni quien te veste Te lloro 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 Gracias.